hola qué tal amigos cómo están el día de hoy les voy a enseñar un método para romper rocas o piedras grandes sin la necesidad de contaminar el medio ambiente usar llantas y para eso sólo vamos a usar un balón de gas y un soplete que está al alcance de todos miren como ustedes pueden ver en esta parte ya lo tengo avanzado lo que he hecho es levantar la roca que voy a calentar o romper y luego en las partes que han quedado abiertas los he rellenado con rocas y también les ha agregado tierra como para que la calor al momento de prender el soplete se mantenga ahí más adelante ya ustedes lo van a ver y en esta parte es donde va a ir el soplete no como ustedes pueden ver estoy reduciendo el tamaño y como ustedes pueden ver aquí lo he colocado en una distancia prudente no hay que tener mucho cuidado estoy abriendo la válvula del gas ya para empezar a realizar esto no hay ustedes puedan ver cómo es que funciona y cómo es que se tiene que hacer esto no se podría decir que esto es muy económico no se gasta mucho gas tampoco se necesita que el soplete esté a toda su potencia se podría decir entre el 50 o 40 por ciento de su potencia no como ustedes pueden apreciar ahí no ahora en esta parte de acá como ha quedado un poco abierto también lo voy a rellenar como para que el aire no se filtre por dos horas después y bueno amigos ya han transcurrido dos horas el cartón que estoy retirando lo he puesto porque en esta parte corre demasiado viento y eso impedía que se caliente como debe ser la roca no como ustedes pueden ver ya está esto caliente ya han transcurrido dos horas pero con una hora y media a dos horas es más que suficiente no y como ustedes pueden ver ahí está ya está listo como para empezar a combiarlo y empezar a rajarlo no le estoy echando un poco de agua como para que la roca se empiece a rajar o agrietar un poco no y también estoy retirando las rocas que he puesto debajo de esta roca no y ha empezado a combiar y mientras que voy haciendo este trabajo les voy comentando que yo he usado este método en muchas veces en muchas ocasiones para rajar o romper piedras grandes y bueno y en esta ocasión me he atrevido a hacer este vídeo porque he observado que en muchos lugares en muchas casas cuando van a hacer una obra se topan con una piedra o una roca grande lo que hacen es romperlo usando la quema de llanta no y eso la verdad que contamina mucho el medio ambiente y la verdad que a mí en particular eso no me gusta me molesta cada vez que veo eso y es por eso que me he atrevido a hacer esto para qué por lo menos alguien en algún momento tal vez quiera romper una roca y lo busque en internet y encuentre esta o este método efectivo económico y sin necesidad de contaminar o incomodar a los vecinos de al lado con el humo y bueno amigos como ustedes pueden ver que ya he terminado hemos llegado a la parte final de este vídeo muchas gracias por acompañarme y conmigo será hasta la próxima